Ella se va más de ocho años, después de haber estado casi 20 acá en México. Simplemente decir es culpable, es inocente, es medio culpable o lo que sea. ¿Cómo una persona dura décadas en la cárcel y mantiene esa alegría, ese gusto por vivir? Entonces fue complicado como conseguir el permiso. Una vez que yo ya tenía como su aprobación y de continuar y de grabar con ella, se vuelve complicado el acceso.